¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Joni y hoy estoy encargada de tu facial de slime en nuestro spa. ¿Te encuentras listo? Muy bien, lo primero que vamos a hacer será un análisis detallado de tu tipo de piel para ver qué es lo que te podemos ofrecer porque como no todos los tipos de piel son iguales, necesitamos adecuar lo que es la mascarilla de slime para tu tipo de piel, ya que no es lo mismo para pieles secas o pieles tipo graso. Los beneficios que nos trae la mascarilla de slime es tener un rostro limpio, refrescado y con menos poros dañados. Lo que va a hacer es ir dentro de cada uno de nuestros poros absorbiendo todas las células muertas e incluso uno que otro barrito que puede ir atrapando ahí. Bueno, primero que nada vamos a dejar tu pelito hacia atrás para que no esté en el camino mientras estamos haciendo la mascarilla. creeme, es extremadamente relajante y ayuda mucho con lo que es la limpieza facial. Vamos a empezar con tu análisis. No estás usando maquillaje en el momento, ¿verdad? Excelente. Sí, muchas veces vienen clientes con su carita totalmente maquillada y pues así no funciona. Necesitamos ver tu piel al desnudo. Veamos, a simple vista puedo ver un poco de enrojecimiento. Normalmente cuando sales a la calle o estás mucho tiempo en el sol te enrojeces. Es algo común. Y no me refiero a que se queme tu piel por el sol, sino que se enrojezca porque te sientes muy acalorado. Ok, sí, porque puede ser un signo de la rosácea. La rosácea es una enfermedad de la piel que pone nuestras mejillas en nuestra barbilla y nuestra frente roja. Y se siente muy reseca. Así que tenemos que tener cuidado con eso. Ok. Estamos en busca de que no tengas ninguna herida abierta o que tengas problemas severos de acné. Ya que para ese tipo de piel desafortunadamente la mascarilla de slime no funcionaría. Permíteme, déjame ir por otra herramienta. Ok, no tardo. Listo, disculpa. No estaba funcionando mi guanta anterior. Ok. Como te digo, cuando tienes problemas de acné severos o tienes alguna herida, no eres candidato para lo que es la mascarilla de slime. Y no te preocupes, no es slime como el que ves con lo que juegan los niños o en esos videos de YouTube. No para nada. Esas mascarillas, bueno, esos slime contienen pegamento, burac, ¿sí? Son ingredientes que no son aptos para la piel. Así que nunca los utilizas para colocarlos en tu piel. Sería muy dañino. Lo que vamos a hacer aquí es crear nuestra propia fórmula con ingredientes que ayuden a la limpieza facial. Veo aquí el enrojecimiento, pero no veo que sea algún impedimento para la mascarilla. Ahora, nos vamos a enfocar en tu naricita para remover todos estos puntitos negros que hay aquí en tu barbilla. Muy, muy linda. Tu naricita de botón también. Lo que nos va a ayudar mucho esta mascarilla es a sentir más refrescada, más refrescante la piel. Sobre todo ahorita que ya estamos entrando en temporada muy, muy cálida. Nos ayuda a mantenerla fresca, así que nos va a apoyar mucho en eso. Ok, aquí me despreocupa un poquito en la frente. Pequeño rasuño, pero no, ya se encuentra totalmente sanado, aliviado, no. No hay ningún problema. El enrojecimiento creo que se debe simplemente a que estabas un poco acalorado, pero no, no. No es impedimento tampoco. Nos vamos a enfocar mucho en lo que es en esta área. Justo aquí. Y le vamos a dar un masaje profundo. Voy a ver tu cuello también. Es importante no dejarlo de lado. Ok, se ve muy bien. Cuidas muy bien tu rostro, tu piel. Felicidades. Es una piel muy, muy bonita. Ok. Entonces sí, eres completamente un candidato adecuado a la mascarilla de slime. Muy bien. Lo que vamos a hacer será prepararla aquí. Desafortunadamente no la tenemos a la mano, porque como es una mascarilla de slime, aún no tenemos ingredientes adecuados para tener la consistencia y mantenerlo en stock. Así que tenemos que prepararla al momento, sino se nos derrite rápidamente. Así que primeramente utilizamos agua destilada como una de nuestras bases. Después usamos una base de un cerumen que nos ayuda a lo que es la absorción de todas las células muertas. Esto sería como el pegamento del slime para niños, pero este es especial para el rostro. Esta es otra de nuestras bases que nos permite que se forme la consistencia del slime. Casi gelatinosa, pero un poco durita. La siguiente parte, esta nos ayuda a que nuestro rostro esté hidratado y se mantenga así por varias horas. Es una base que nosotros mismos creamos aquí. Y es muy muy buena para lo que es las mascarillas. Y se mezcla bastante bien con lo que es el ingrediente clave para formar la consistencia del slime. Y por último, unas gotas de nuestro serum que nos ayuda a que tengamos una piel brillante y muy muy hidratada. Que es parte justa que va con la otra que tenemos aquí. De esta solamente necesitamos un par de gotitas. Y por último, ocupamos la fórmula que nos ayuda a mantener la consistencia del slime. Esto es lo que mantiene unidos todos los ingredientes. Justo así. Ahora solo debemos mezclar bastante para que se forme la consistencia del slime. Para tener una consistencia adecuada. Como puedes ver aquí, aún se ve bastante blanco y cremoso. Y esta no es la consistencia que tiene el slime. Por eso debemos mezclar bastante. Para tenerla adecuada. Veamos. Vamos. Muy bien, ya se ve un poco mejor. Lo vamos a hacer a mano. Que sería como la masa de los tamales. Como diría mi abuela. Una vez que la consistencia se ponga transparente, es cuando sabemos que ya esta lista. Se va formando la masa y se va expandiendo poco a poco. Hasta que se va formando una pequeña bolita. La masa. Muy bien. Ya tiene la consistencia adecuada. Primeramente la vamos a aplicar en todo el rostro. Te voy a dejar unos orificios para que puedas respirar. Ok. Te voy a dejar tus orificios para que respires. Listo. Puedes respirar bien. Ok. Muy bien. Vamos a dejarla ahí unos minutos. Vas a sentir que esta un poquito fria. Eso es normal. Es lo que hace que tu piel se empiece a sentir fresca. Y muy, muy relajada. Muy bien. Ok. Ahora lo vamos a remover. ¿Qué tal se sintió? Refrescante, ¿verdad? Sí, me encanta esa sensación. Muy bien. Ahora voy a ir presionándolo en las áreas que te dedico. Aquí voy a aplicar un poco más de presión para poder absorber todas esas células muertas que hay por ahí. Justo así. Incluso ayuda a atrapar todo lo que es el polvo que viene de la calle. La contaminación que se pega a nosotros de los carros. Es extremadamente bueno para eso. Aún trabajamos en nuestra fórmula para poder comercializarlo para que puedan adquirirlo, llevarlo a casa y utilizarlo cuando deseen. Pero por el momento solamente lo tenemos disponible aquí en nuestro spa. Ahorita en un momento te daré un pequeño masaje junto con la mascarilla. Me voy a aplicar y te voy a dejar unos orificios para que puedas respirar. Pero durante el masaje, por favor, no abras tu boca. Y trata de respirar en una forma relajada y tranquila. Y tampoco sin abrir los ojos, por favor. Es muy importante. Sí, aquí puedes ver todas las impurezas. Bien. Solo la estiramos y la reculemos un poco más. Aquí vamos. Muy bien. Vamos a empezar ahora con el masaje. Este masaje ayuda a activar la mascarilla y que absorba de mejor forma todas las impurezas de nuestros poros. Temos un poco más. Tenemos un poco más grande del masaje y que nosran metas. S realizeamos. Un poco tiempo. Temospar el masaje durante un momento. Gracias. 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 Muy bien. Vamos a retirar nuevamente. Ay. Si que nos atrapa. Veamos como se ve tu piel Ahora nuevamente vamos a ir aplicándola en las áreas problemáticas Para completamente remover todo lo que se haya quedado pegadito por ahí Aquí vamos Es muy fresco, ¿verdad? Sí, de hecho la sensación se quedará por un par de horas más Así que cuando salgas a la calle tendrás una carita muy muy fresca Ok De hecho aquí se pueden ver las marquitas que de todas las impurezas que quedan atrapadas al punto Porque le estoy dando la vuelta de esta forma Para no utilizar la misma área que ya tiene impurezas dentro Así que por favor no trates de hacerlo con cualquier tipo de slime que encuentres O puedes encontrar en tiendas, sobre todo si son de juguetes, si contienen borax Es muy muy danío para la piel Y no es para nada recomendable Lo que hacemos con esto es agregar oxígeno a la mascarilla Atrapándolo Haciendo la bolita Para que oxigene más Es lo que hace refrescante a la mascarilla Expandiendola Atrapando El aire Y haciendo la bolita Muy bien Ahora nos vamos a enfocar lo que es en esta parte Ahora nos vamos a enfocar lo que es en esta parte Esta es mi parte favorita Porque estamos escarpelando un poco la mascarilla en tu piel Removemos y volvemos a hacer lo mismo Ahora nos vamos a enfocar lo mismo Ahora nos vamos a enfocar lo que es en la mascarilla en tu piel Se ve muy bien De hecho el enrojecimiento está desvaneciéndose Es un pozo. Ya casi se rompe Ay, ahí está Wow, así que absorbió bastantes impurezas Puedes ver, el color se tornó un poquito más oscuro a lo que estaba en principio Es por todo lo que hemos removido Voy a cubrir tus ojos ahora para poner un poco de limpiador Esta va a estar un poquito más fría Muy bien, eso se va a ir absorbiendo en la piel Mientras tanto vamos a ver cómo quedó las áreas que me preocupaban un poco Excelente, ya no veo lo que son esos puntitos negros que tenías en esta área Justo aquí Tu frente se ve muy bien Lo que es tu barbilla también Bastante, bastante limpio Muy, muy bonito Ok Muy bien La siguiente, vamos a aplicar lo que es una mascarilla de bolitas de gel de slime Como en la área de los ojos no podemos aplicarlo Que es directamente la mascarilla ni hacer masaje Utilizamos esta mascarilla con bolitas de gel Para relajar el área Es bastante refrescante también Es bastante refrescante también Justo así Justo así Y ahora para terminar haremos lo que es una exfoliación en seco Utilizamos este guante Que es un poco aspero Para remover por completamente todo lo que ya hemos quitado Pero que se queda un poquito en la parte exterior Esto lo va a limpiar por completo Es como una esponjita de cocina que remueve todo el cochambre de las casuelitas Pero tampoco queremos hacerlo muy profundo para no dañar la piel Y a la parte exterior Vamos a fazer plástico La granada de Alice ¿Para qué es знает? De partecipación Bueno, vamos a en un po Tri Salgo ендor Decide De partecipación Bien, y para terminar solamente vamos a limpiar tu piel con una telita húmeda que tiene un mectante. Vas a sentir una sensación como cuando comes algo con menta, que se siente muy refrescante en la boca por varios minutos, incluso desde 10 minutos o más. Pero aquí la sensación va a ser de aproximadamente dos horas. Muy bien, hemos terminado. Tu piel se ve reluciente, muy muy brillante, pero no en cuanto a que te brille por el sudor o calor, sino que está brillante, de que está limpio. No hay ninguna células muertas, ni espinillas o puntitos negros, que es lo que más atañe a la piel. Se ve bastante, bastante bien y espero que también sientas lo que es la frescura en tu piel. Te ha dado la experiencia. Bueno, fue un placer para mí servirte. Déjame nada más te quito esto del cabello. Así que espero verte pronto en nuestro spa y que estés muy bien. Bye, bye. T 6 T 7 6 T 7